¿Qué significa la derivada de la función? ¿Cuánto? Por ejemplo en este punto ¿Cuánto me da la derivada? Cero ¿Por qué? Porque ni aumenta ni disminuye En este otro punto Entonces recordemos que es donde la recta tangente a la curva es horizontal En estos puntos la derivada me da cero Entonces mire que en este punto también su derivada es cero Entonces ¿Qué encontramos en esos puntos? En esos puntos vamos a encontrar que pueden ser máximos Máximos o mínimos de una función según sea el caso ¿Ok? Entonces ohm Esos máximos y esos mínimos se encuentran cuando la pendiente O en otras palabras cuando la derivada me da igual a cero Esa es como la aplicación de la derivada Poder determinar en qué puntos voy a encontrar un máximo o un mínimo de una función Entonces si yo tengo una función de costos Y yo la derivo y la igualo a cero Voy a encontrar en el punto en el cual sea máximo o mínimo esa función Entonces es aquí donde la vamos a aplicar a la vida y a la cotidianidad Muy bien Entonces concluyamos Entonces en esos puntos en los cuales la derivada me da igual a cero Va a haber un máximo o un mínimo de la función ¿Está claro mis queridos educandos? Vamos a retomar una función conocida Por ejemplo Vamos a Si tengo y igual o f de x Recuerden que y es igual a f de x Tengo esta función x Menos Menos X menos 2 Al cuadrado Menos 3 ¿Ok? Esa es una parábola La reflexión de una parábola ¿Cierto? Entonces es concluyendo hacia arriba o hacia abajo Hacia abajo por este menos Concluyendo hacia abajo por el menos Listo ¿Se desplazó a la derecha o a la izquierda según esto? A la derecha Ok El desplazamiento horizontal es con menos Menos a la derecha más a la izquierda O sea que se desplazó Dos unidades a la derecha ¿Listo? ¿Y cuántos en el eje vertical? 3 Hacia abajo Entonces yo tendría una función de este tipo Aquí sería el punto Listo Muy bien Entonces si yo derivo Vamos a derivar esa función Usted puede resolver este producto notable Pero también podemos aplicar reglas Reglas de derivación ¿Qué podemos aplicar aquí? La regla de la cadena Entonces ¿Cómo quedaría? Y' igual 2 por 1 2 ¿Cómo nos explica? X menos 2 Por este menos Menos 2 O sea 2 O sea 2 por menos 1 Menos 2 Muy bien ¿Qué multiplica? X menos 2 a la 1 Menos la derivada de 3 Cero Entonces esta sería la La derivada Si yo esta derivada La igualo a cero Voy a encontrar el valor de X En el cual La derivada me dé cero ¿Listo? Entonces Entonces lo primero que haces es derivar Después lo vas Lo igualas a cero ¿Y a quién vamos a despejar? A X Entonces miren Ojo Tenemos esta expresión Menos 2 Que multiplica aquí Es menos 2 Igual a cero Entonces ¿Cómo pasa al otro lado? Es menos 2 Perdón Con menos y todo ¿Cómo pasa? Ahí ¿Ah? Ahí es negativo No Miren Está multiplicando ¿Cómo pasa? Ahí Ahí dividí Cero dividido menos 2 Cero Entonces me queda X Menos 2 Menos 2 Igual a cero Ahora si aquí Es menos 2 ¿Cómo pasa al otro lado? Positivo Entonces me queda que X Igual a 2 ¿Qué quiere decir? Que en el valor de X Igual a 2 Igual a 2 Voy a encontrar Que la pendiente O la derivada Me da Cero Entonces Si nosotros nos devolvemos Lógicamente Mira En este punto Cuando X vale 2 Voy a encontrar Que la función La derivada de la función Vale Cero En otras palabras Por aquí va a pasar Una recta tangente Horizontal ¿Me dice Entenderme Queridos educandos? Sí Muy bien Entonces En ese valor Ojo Cuando X Reitero Cuando X valga 2 Voy a encontrar Un máximo O un mínimo De la función Miren la función Como es Máximo Entonces Ahí Ojo Dependiendo de la función Usted también Va a determinar En este caso Voy a hallar un qué? Un máximo De la función ¿Me dice Entenderme Queridos educandos? Sí Bien Entonces Lo que hicimos Es determinar El valor de X En el cual Voy a encontrar El máximo Valor De la función Gráficamente Observamos Que máximo Valor De la función ¿Cuánto es? Menos 3 Entonces Si nosotros Reemplazamos En la función Original Por X Igualados ¿Cuánto nos tiene que dar? Menos 3 Vamos a ver Entonces Reemplacemos F De 2 ¿Cuánto me da? Te reemplazo De esto X Pero X ¿Cuánto vale? 2 Menos 2 Al cuadrado Menos 3 ¿Qué me da esto? 2 Menos 2 0 Al cuadrado 0 Menos 3 Menos 3 El efecto Me dio Que el máximo Valor De esta función Es Menos 3 Pero antes Del paréntesis No hay hombre Menos 3 Gracias por ver el video